Buenas tardes, nos encontramos con Jason de León, es el artista que pintó esto que se llama Estado de Excepción, ¿verdad? Son unas mochilas que las personas abandonaron en el desierto. ¿Nos puedes explicar, Jason, de qué se trata esta exhibición? Sí, lo que pasa es, yo soy antropólogo y... a ver, voy a mover esto. Ok. Yo soy antropólogo de la Universidad de Michigan y estábamos trabajando en el desierto de Sonora por los últimos como 6 o 7 años, trabajando con los migrantes, analizando el proceso social del crucer, entonces trabajamos mucho con los migrantes en el norte de México, en los albergues y también en el desierto, y esa exhibición tiene muchos de los objetos, los artefactos que colectamos en el desierto porque estamos analizando el proceso de migración como, bueno, como es un estudio de antropología, entonces estamos colectando las cosas que dejan los migrantes como los artefactos normales. Las mochilas, las mochilas, cosas personales, celulares, zapatos abandonados, restos de comida, todo eso, entonces tenemos más de como 6 mil piezas de los artefactos, una colección muy grande que tenemos en la Universidad de Michigan y también como... ¿En Lansing? No, en Ann Arbor. ¿En Ann Arbor? Sí. Oh, perdón. Ann Arbor. Ok. Y esa exhibición es como una colaboración entre yo y la artista, amigo Kubliak y el fotógrafo Richard Barnes. Entonces el estado de percepción es la tercera vez, bueno, antes estaba en el Arizona State hace como un mes y antes en el MoCAD en Detroit y la primera vez fue en la Universidad de Michigan. ¿Y qué te inspiró a poner esta exhibición, todas estas mochilas? ¿Qué significan? Pues para mí esos artefactos son una parte de la gran historia de migración de los migrantes, de los latinos, entonces todos esos artefactos son una parte de la historia americana. Entonces lo que queremos es mostrar a la gente es cómo es la experiencia de los migrantes de los desiertos, cómo se afecta en el proceso, cómo se sufren en el desierto y qué son las cosas que dejan en el cruce. Entonces para mí esa es una exhibición de arte pero también ese es un estudio de la antropología, un estudio de la historia y un estudio de arqueología. Bueno. ¿Algo más, Jason? No. ¿Quieres agregar? No, no creo, pero... El crimen anti-migrante que se vive, ¿no? Sí, sí. Y tenemos mucha información en nuestras páginas como undocumentedmigrationproject.com. Tienen mucha más información sobre la exhibición, el estudio, los trabajadores. Estamos aquí como un grupo de los alumnos que trabajan con los migrantes en México y también en Arizona. Bueno. Muchas gracias, Jason. A usted. Este fue Pablo Bello para GranRapidTiempoLatino.com. Gracias. 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 Gracias.